De la vida estoy agradecido, tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paso donde quiero, no fue fácil, me costó trabajo El dinero y mujeres me sobran, hoy presumo de lo que he logrado Me respetan porque he respetado, aprendí a ser derecho y sincero En los tratos yo nunca he fallado, mi palabra es palabra de acero A lo grande se lo he demostrado, que soy comerciante de los vuelos Con mucho gusto ayudo a mi gente, no soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va y viene, y lo alegre corre por mis penas Todas las noches son de parranda, jugaremos hasta que amanezca Me gusta jugar a la baraja, dame las carreras de caballos Me divierto cuando pierdo nada, me verán gustando a los gallos En mi troca traigo una plebita, no presumo ya lo he comprobado Mucha gente a mí me tiene envidia, porque ven que mi vida ha cambiado Pero lo que si les aseguro, es que jamás a nadie le he robado Mi trabajo es de día y de noche, y al peligro ya me he acostumbrado De la muerte yo no me preocupo, mejor voy a seguirla gozando Mientras tenga dinero y amigos, y mujeres que estén a mi lado Seguiré dándome los placeres, de esta vida que a mil me han tocado